Para comenzar el fin de semana los invitamos a las siguientes actividades. En la Sala Higinio Rubalcaba del Exconvento del Carmen se presenta este próximo 20 y 27 de junio la puesta en escena titulada Deseo, obra que nació hace un año bajo la dirección de Marta Hickman y esta obra es interpretada por el grupo Transmutación Danza Contemporánea. En el Museo de la Ciudad, ubicado en la calle Independencia en el centro de la ciudad, se presenta la exposición permanente La Historia de la Ciudad a partir de su fundación desde el siglo XVI hasta el siglo XX. A través de su colección de objetos podremos ver las distintas épocas de la ciudad. En este mismo recinto se lleva a cabo el segundo módulo del curso Arte Mesoamericano a través de su historia con el tema El Mundo Maya. Impartido por la licenciada Galia Bermúdez Torres, esto será el viernes 15 de junio de 11 a 1 en el Museo de la Ciudad, ubicado en Independencia 684 en el Centro Histórico. Con una exposición multimedia basada en el horror, Plataforma Arte Contemporáneo estrena sede con la propuesta de tres artistas mexicanos. El proyecto La Gente Detrás de las Paredes, obra de Daniel Guzmán, José Luis Sánchez Rull y Cristian Franco, se mantiene en la colonia Ladrón de Guevara hasta su clausura el 8 de julio. El Centro Cultural Al Otro Lado del Río ofrece clases y talleres para toda la familia, jazz, malabares, capoera, pintura, canto en coro y más actividades ofrecidas en el barrio Danalco para niños, jóvenes y adultos. Y para los pequeños de la casa se presenta la obra No Tocar, de Enrique Olmos de Ita, un relato escénico para pequeños confidentes, con la dirección de Luis Manuel Aguilar, se presenta los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Estudio Diana.